Almuerzo de Negocios presenta una portada de negocios. Bueno, y de inmediato, pues, dando inicio al contenido de este programa en este miércoles 7 de abril, Rafael, saludando desde ya, pues, a todas las personas que se empiezan a sumar a nuestro live en YouTube. Saludos, Sandy Victoriano, Junior Alberto de Frías, Raymond Pichardo, Irving Mercedes. Saludos a todos ellos. Y importante que los que estén por ahí, pues, nos envíen, nos dejen saber que están ahí, ¿no? Para nosotros enviarles desde aquí un saludo. Y quiero tocar, iniciando este programa, Rafael, algo que me preocupa porque he visto algunos comentarios a través de las redes. Le he preguntado a varias personas. No he podido conseguir una información oficial al respecto. He investigado un poco también en las redes sociales oficiales de esta empresa. Y me refiero a la cadena de cines Palacio del Cine. Que esta es la hora que todavía no ha reiniciado sus operaciones en el territorio nacional. Hay dos grandes cadenas, o dos cadenas, ¿no? Que una, pudiéramos hacer un análisis de cuál es más grande que otra. Creo que Caribe en Cinemas ha crecido más en los últimos años. Caribe en Cinemas, desde hace un tiempo a esta parte, ha estado abriendo con unos horarios cambiados primero. Después, unos horarios quizá un poquito más cerca de lo que era habitualmente. Han hecho algunas campañas invitando a que la gente vaya al cine. Pero con el caso del Palacio del Cine ha sido diferente. Y hasta el día de hoy, todas las localidades del Palacio del Cine, Rafael, están cerradas. Sí, y en el caso específico del Palacio del Cine, que es lo que pudiéramos decir un negocio gancho, en el buen sentido de la palabra, para las plazas comerciales sobre todo, se ha convertido en algo que ha hecho que sea más lenta la llegada de personas a distintas plazas comerciales. Debido a esto, a que el cine mueve mucho tráfico, el cine ha tenido la elasticidad con el paso del tiempo de cada vez ampliar sus horarios. Por supuesto, todo esto detenido por el tema de la pandemia. Y la verdad es que llama la atención esto, de que no hayan arrancado sus operaciones, aunque sea de manera moderada, como lo ha hecho Caribe en Cinemas. Y la verdad es que quizás no se han manejado las relaciones públicas de la mejor manera, porque las explicaciones no están muy claras sobre el por qué no se ha hecho un esfuerzo de arrancar, aunque sea de manera itinerante. Sí, y que bueno, que sea quizás algunos días en la semana. Pero entonces tú entras, por ejemplo, si yo si entro a la cuenta de Instagram de Palacio del Cine, voy a encontrar que el último post que se colocó en la cuenta de Palacio del Cine fue el 24 de diciembre. El 24 de diciembre. El 24 de diciembre del 2020. Esa fue la última. Cerremos esto y nos juntamos en el 2022. Bueno, pero yo creo que es válido que una empresa tome una decisión de esta envergadura. Es válido, ¿no? Cada empresa tiene una realidad diferente que no podemos necesariamente compararla con otra empresa del mismo sector. Eso es válido, pero tienen que anunciarlo. Bueno, pero mientras tanto, mientras tanto la gente está sentada esperando que abran los cines de Palacio del Cine y los cines no lo abren. Y vamos a poner que no esté sentado esperando eso. La gente quiere saber qué le pasó a la marca de cine que visitaba siempre. Claro, pero creo que se merecen esa explicación. Los clientes y consumidores de esa marca, de las más importantes. Eso es una situación que afecta no solamente a Palacio del Cine, sino a las demás. ¿Por qué lo digo? A la otra, porque nada más hay dos. Sí, exactamente. Quise ponerlo así para que se oiga más elegante. Ok. Pero te voy a decir lo siguiente. Eso se convierte en un tema de que las personas y mucha gente quizás dirá, wow, pero qué exagerado. Sé que es así. Ha perdido ya el hábito de ir al cine con todo este tiempo que ha pasado. Claro. Y cada vez los sistemas de streaming y otros sistemas han hecho que las personas ya no vean el cine como una opción, sino quedarse en sus casas. Sí. Porque es una cuestión de hábitos, señores. Es una cuestión de hábitos. Y mira, nos comenta aquí el buen amigo Nelson García, que es un tema de rentabilidad. Y estamos conscientes de que una de las industrias más afectadas por la pandemia ha sido la industria del entretenimiento. Pero yo lo que sí te puedo decir que estar cerrado debe ser peor para la rentabilidad que estar abiertos a medias. Pienso yo. De repente tú vas, tú puedes elegir quizás no todas las localidades, a lo mejor algunas, no todas las salas de cine dentro de las localidades. Algunas quizás puedes elegir cuáles días haces un estudio y ves cuáles días. Yo fui, por ejemplo, con mi hijo a ver la película. ¿Qué película fue que fuimos a ver, Dios mío? Ahora se me ha olvidado. Una película infantil, ¿no? Y fui con mi hijo, con mi sobrino. La verdad es que no era la cantidad de personas que uno acostumbra ver en el cine. Pero ya estaba, ya está yendo, ya está yendo una cantidad importante de personas, Rafael. Y la gente está comprando las entradas a través de Internet para evitar hacer la cola cuando llegan. Está también comprando las palomitas, el refresco, los hot dogs, toda la comida la está también comprando por Internet. Y hay una caja especial para que tú no tengas que hacer esa fila. Había una fila larga, mucho más larga de lo habitual, porque ahora tenemos que dejar distancia entre las personas. Sí. Pero yo te voy a decir la verdad. El cine estaba, la sala de cine en la que yo estaba, estaba como a un 30% de capacidad. Que yo encuentro que es una excelente capacidad, porque ellos han eliminado, tienen marcadas las sillas que no se pueden usar dentro del cine para mantener el distanciamiento entre las personas. Ahora, yo creo que usted hace un ejercicio de cuál es su punto de equilibrio. Mira, mi punto de equilibrio es 25% de personas en una sala de cine, 20% de personas, no sé cuál es. Y sobre esa base, entonces usted trabaja. Pero cerrar la sala de cine y olvidarse del negocio. Entonces, ¿cuál es el truco de Caribbean Cinema? Pienso yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Caribbean Cinema? Caribbean Cinema está, dijo, vamos a perder dinero. Caribbean Cinema tiene el mismo negocio que ellos, que son salas de cine. A lo mejor Caribbean Cinema tiene algún otro negocio que le permite hacer una compensación. Pero tiene el mismo negocio. Sí. Entonces, yo creo... Otro negocio, Downtown Center. Pero eso es... Sí, pero es un negocio inmobiliario. Me imagino que ese negocio inmobiliario... Debe de manejarse diferente desde el punto de vista contable. No, además es un negocio inmobiliario que todavía se está pagando, porque esas plazas se hacen a base de préstamos, ¿eh? Claro. Eso son unos seis o siete años para que eso comience a dejar dinero, ¿eh? Entonces, al punto que voy. Entonces, ¿se va a quedar una sola cadena de cines en la República Dominicana? Esperemos que no. Entonces, por ejemplo, Palacio del Cine está en Agoramol. O estaba, ¿no? Funcionaba en Agoramol. Funcionaba en Bellaterra Mall. En Blue Mall. Una de las plazas más exclusivas de la República Dominicana. En Multiplaza de Higüey. En Occidental Mall. En San Bill. En San Francisco de Macorís. En la Venezuela. Todas esas fueron puntos estratégicos de Palacio del Cine que tenían ventaja con relación a su competidor, que es Caribbean Cinemas. Entonces, definitivamente eso se perdió. De verdad que me llama mucho la atención eso. Y pienso que es un error de parte de, sin tener todos los elementos de juicio. Pienso que es un error sencillamente cerrar un negocio y olvidarse de él porque estamos en medio de una pandemia y venir dentro de dos o tres años como que no ha pasado nada. Y aquí está Palacio del Cine de nuevo para ti. Cuidado con eso porque de repente el consumidor de hoy en día no es tan, no es tan suave. A lo mejor le dice, ajá, ahora tú regresaste, ahora que no hay riesgo y ahora que no hay problema y ahora que no hay nada. En el momento en el que yo quería ir al cine para divertirme, tú no estabas ahí disponible para mí. Y que yo necesitaba salir de mi casa para despejarme en medio de una pandemia, entonces tú no estabas para mí ahí. Ahora que todo está resuelto, ahora tú vuelves de nuevo. No sé. Es un poco delicado. Vamos a ver qué ocurre. Porque me escribe por aquí Luis Mercedes que el Palacio del Cine de Bellavista Mall lo desmantelaron. Yo puedo inclusive hasta entender ese caso. Bellavista Mall es una plaza que se ha convertido en una plaza de oficinas. Sí, es una plaza que tiene otra colocación. Es una plaza de oficinas, no es una plaza de tiendas. Es una plaza básicamente de oficinas y de bancos. Muchos bancos. Y de bancos, lleno de bancos. De repente, esa localidad en particular, ya no había manera de recuperarla. Y sencillamente la dejaron, la dejaron, es decir, la cerraron y ya. Lo que le dio la estocada a Montal fue el Downtown Center. Exactamente. Pero repito, usted puede sentarse estratégicamente y ver cuáles yo puedo abrir, cuáles no. De todas las salas, cuántas vamos a abrir, cuántas no. Pero sencillamente decir, déjame yo cerrar este negocio y dentro de dos años hablamos. Pudiera costarle la permanencia a Palacio del Cine en el mercado de la República Dominicana. Ya veremos el tiempo que nos dice. Quiero concluir el comentario que hacía con relación a los hábitos del consumidor. Y es que el consumidor, el consumidor se mueve por necesidades y por costumbres. Sí. Y si ya se acostumbra a no ir al cine, como yo decía, le va a tomar más tiempo hacerlo. No es que el consumidor no volverá más al cine. No, no. Lo que pasa es que le tomará más tiempo en reaccionar. Y va a haber que invertir más para llevarlo al cine. Y tú dabas un dato, tú decías, bueno, había un 30% de personas en el cine. Pero yo te apuesto lo que tú quieras a que independientemente de que esa película era infantil. Lo que estaban en el cine, en las demás salas, era un público extremadamente joven. Y los cines no se nutren solamente de público extremadamente joven. Es algo para toda la familia. Entonces, ¿cuál es el final de un cine como negocio? Que me vaya todo el mundo. Tantos jóvenes, personas hasta envejecientes, personas de mediana edad. Y ese público que se está habituando al Netflix, al Amazon Prime, al Disney Plus. Oye, con este año y meses que hemos tenido sin visitar las salas de cine, se le hace pesado ir para el cine. Se le hará pesado porque ya generó un habitual, una parte habitual de yo veo la película por aquí o la espero. Así de sencillo, entonces. Las salas de cine tienen una misión que no es tan fácil hoy día. No es tan sencilla. Y es convencer al público de que la experiencia de ver una película en una sala de cine es completamente diferente a verla en la casa. Así es. Eso parecería ser obvio, pero a lo mejor a la gente no le importa. Qué tan diferente se ve una película en la casa a cómo se ve y ponderarán las ventajas de un lado y de otro. De repente, cuando yo estoy viendo una película en Netflix, yo la detengo y me voy al baño o yo la detengo y me voy a buscar comida. En el cine no hay manera de hacer eso. O tú la detienes porque te entró una llamada. Claro, por la razón que sea, pero en el cine tú no puedes hacer eso. En el cine tú la estás viendo en una mejor pantalla, la estás viendo con un mucho mejor sonido, en un mejor ambiente porque está completamente oscuro. Pero la llegada de los televisores de pantalla plana y de alta definición, yo te voy a decir algo. Hay personas aquí con televisores de 50, de 60, de 70 pulgadas en una sala con un sistema de sonido que no tiene que ser tampoco una cosa del otro mundo, que disfrutan sus películas como si estuvieran en el cine. Así mismo. Entonces es bien difícil, ¿no? Es bien difícil el reto que le toca a los cines. Entonces, quizá lo único que pudiera llevar grandes cantidades de personas en masas, claro, cuando todo este tema sanitario pase, van a ser películas muy populares, películas dominicanas, comedias o películas muy populares con grandes presupuestos de publicidad para hacer que la gente vaya. Porque no va a haber otra manera de ver esa película si no es en una sala de cine, ¿verdad? Pero habrá que ver la estrategia que sigue más adelante. De todas maneras, preocupado por este tema de Palacio del Cine y quise traerlo a colación porque estamos hablando de que es el mercado del cine de la República Dominicana es un oligopolio. Son dos empresas, Caribbean Cinema de un lado y Palacio del Cine del otro. Si Palacio del Cine sencillamente se ha retirado del mercado, pues nos queda solo una empresa de cine en la República Dominicana que se llama Caribbean Cinemas y los monopolios no son buenos para los consumidores. Este es un momento especial, este es un momento diferente, pero los monopolios no son buenos nunca para los consumidores porque pudieran, no digo que eso es lo que va a ocurrir, pero pudieran llevar a incremento de precios, eliminar ya beneficios que los consumidores que los consumidores tenían. Vamos a ver qué ocurre, porque se había logrado un avance significativo en la República Dominicana con la cantidad de personas que estaba asistiendo a la sala de cine y ahora la pandemia ha echado todo eso para atrás. Vamos a ver qué ocurre. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?